Mira, Carpal, si le haces un cover a mi rap de Monster Musume, yo le hago una canción a una aceituna. No sé, ahí lo dejo. El agua fría es peligrosa para mí, pero no pasa nada, el ambiente prendí. Dicen que lo mío no es cocinar, pero puede que mi yao os quiera intoxicar. Deja espacio para la chica pájaro, con la fe toda y loli, con eso ya te he ganado. Los niños me aman, punto para mí, pues conmigo mi marido se va a divertir. Quiero jugar con su, de seguro no le importa, le diré que se una y... Espera, ¿dónde estoy? Hola, Serea. Centorea, caballera, llega la tercera con sus atributos que no se compararán. Llena de cultura y locura, alguien superior que de seguro su amo desea montar. Puedo protegerte con mi espada y armadura, con mi arco se hace falta incluso voy a disparar. Puedo proteger a mi maestro de cualquiera, conmigo su vida de seguro nos peligrará. Dejen paso a una reina de verdad, mi señor el hija, no puedo esperar. Deseo vivir esta historia, aunque sea trágica me encantará. Podemos ser amantes, compartir mis secretos, si no les decimos. No podrán saberlo, pero si por algo lo acaban descubriendo, será la historia que contará mi nieto. ¿Qué puede ser mejor que alguien como yo? Puedo tener la forma que desee maestro. Yo leo tu mente, conozco tus secretos, es más divertido si nos mojamos juntos. Si eliges a su deberá soportarme a mi, si eliges a su también eliges a papi. No lo pasaremos bien, será genial. Infanto maestro no hay tanto que pensar. Querido ya lo dijo y lo bueno se hace esperar, te aseguro que si me eliges no te aburrirás. Tengo miles de juguetes que me gustaría probar, espero que sea contigo aunque no me importará. Si deseas que se una a nosotros alguien más, dice que cuantos más, más divertido será. Quiero atarte de mil formas hasta hacerte suplicar, sé que te gustan mis piernas, lo pude notar. Koshikas monstruo, algo asombroso, debes elegir alguna de nosotras, yo, yo. Peligra tu vida, un área inmortal, decide a tiempo y sobrevivirás. Koshikas monstruo, algo asombroso, debes elegir alguna de nosotras, yo, yo. Peligra tu vida, un área inmortal, decide a tiempo y sobrevivirás.